Hola amigos de Youtube, hoy a nos vamos a llevar una carga de cerveza indio en la mina más profunda con muchos obstáculos. Vamos a ver cómo agregándole otro grado de dificultad llevamos una caja doble, les pido que me ayuden a compartir el vídeo. Si les interesan los mods háganmelo saber para hacer un tutorial de cómo descargarlos e instalarlo. Gracias por ver el vídeo. Gracias por ver el vídeo. Ja 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 amigos vamos empezando y ya chocamos. No quiero imaginarme más adelante espero y no caer en un voladero. Gracias por ver el vídeo. 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 ¡Suscríbete al vídeo. ¡Suscríbete al vídeo! 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 ¡Suscríbete al vídeo!